¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Creo que tengo la mejor noticia para todos los jugadores y es que, atentos, amigos, porque sí, GTA V Grand Theft Auto V está totalmente gratis para todo el mundo, señores. Sí, Grand Theft Auto V está gratis para todo el mundo y esto, amigos, sé que va a hacer felices a millones y millones de jugadores. Es impresionante, señores. ¡Impresionante! O sea, realmente, que regalen este videojuego totalmente gratis, amigos. Creo que es algo mega épico, pero que hay que aplaudir, amigos, porque en estos difíciles momentos que estamos viviendo todo el mundo por el tema del COVID, por el tema de la pandemia, por el tema de que tenemos que estar en casa, que compañías, ¿no? Como, por ejemplo, Epic Games, ¿vale? Pues que te regale el Grand Theft Auto V, amigos. Es algo impresionante, amigos. Es algo impresionante. O sea, Grand Theft Auto V, amigos, el videojuego más vendido de la historia. Ahora te lo están dando totalmente gratis, amigos. Totalmente gratis. Lo único que tenéis que hacer es ir a Epic Games. Si no tenéis una cuenta, os hacéis una cuenta que no cuesta absolutamente nada. Se hace enseguida, ¿vale, amigos? Y vais a tener este videojuego totalmente gratis. Para siempre, amigos. Para siempre. Para vosotros. Grand Theft Auto V totalmente gratis. Se quedará ya en vuestra cuenta de Epic Games. Y la verdad, amigos, es algo grandioso, maravilloso. Sinceramente, deberían de haber más compañías como la de Epic Games, ¿vale? La cual, ¿vale? Está regalando auténticos juegazos. Pero es que Grand Theft Auto V, amigos, es, para mí, es sin ninguna duda uno de los mejores videojuegos de esta generación y de la pasada generación que ha rompido todos los récords habidos y por haber, ¿vale? O sea, es un videojuego increíble. La campaña es impresionante, pero sobre todo, amigos, sobre todo, el modo online de GTA V es algo grandioso. De hecho, es un videojuego el cual realmente salió en la pasada generación con PS3 y con Xbox 360. Luego salieron las versiones para PS4 y Xbox One también para PC. Pero, amigos, esto es impresionante, señores. Es impresionante. Totalmente gratis. Grand Theft Auto V para todo el mundo. O sea, creo que la gran mayoría de vosotros ya tendréis este videojuego, pero para todos aquellos que no tengan este videojuego o directamente que no tengan una videoconsola, gracias a Epic Games vais a poder disfrutar de este videojuego en vuestros PCs, amigos. Totalmente gratis para siempre. Eso sí, ir corriendo, amigos, porque esto durará solamente unos días. Aprovechar esta increíble oferta, compartir el video con todos vuestros amigos, con todos vuestros familiares para que se enteren de esta increíble noticia, ya que es una noticia que va a hacer felices a muchísima gente. Y la verdad, desde aquí doy las gracias a Epic Games por regalar este videojuego a todo el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí la excelente noticia. Epic Games está regalando ahora mismo ya GTA V para todo el mundo. Reventa el botón de like y compartir el video para que todo el mundo se entre de esta noticia. Dejadme en los comentarios qué os parece esta mega increíble noticia. Sinceramente, es algo grandioso, es algo épico que estén regalando Grand Theft Auto V. Para mí, uno de los mejores videojuegos sin ninguna duda de la historia. Dejadme en los comentarios si os lo vais a descargar. Suscríbete para mucho más, activa la campanita y hasta el próximo video, amigos. Increíble, en serio, Grand Theft Auto V totalmente gratis para todos. Con estas noticias, sinceramente, alegramos un montón a toda la gente que ahora, en estos momentos, lo estamos pasando muy, pero que muy mal. Muchísimas gracias, Epic Games. Sinceramente, se agradece muchísimo. Y hasta el próximo video, amigos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!